¿Qué es la ciudad de Bucaramanga? ¿Qué es la ciudad de Bucaramanga? Se obtuvo el logro querido, el 85% de esas actividades de carácter preventivo. Se registraron 362.149 actuaciones de intervención representadas en conceptos, en macro conceptos emitidos ante las distintas instancias jurisdiccionales, intervenciones en audiencias, intervenciones en pruebas y aún muchísimas agencias especiales constituidas. En el año 2022, la Procuraduría General de la Nación recibió 54.734 quejas disciplinarias, lo que equivale a unas 152 quejas disciplinarias diarias en todo el país. La Procuraduría inicia, adelanta, juzga y falla las investigaciones por faltas disciplinarias presuntamente cometidas por los servidores públicos, incluidos los de elección popular. Esa función misional sacada o elaborada y trabajada en la Asamblea Nacional Constituyente y plasmada en el artículo 277, numeral sexto de la Constitución Política, ha sido ratificada por la Corte Constitucional, ratificando además su sentencia y sus precedentes jurisdiccionales, adicionándole la necesidad de que las decisiones sancionatorias contra funcionarios de elección popular deben ser, de entre los 30 días siguientes, enviadas al Consejo de Estado para que sea verificada esa decisión y poder efectuar su ejecución. Pero estamos hoy más que nunca fuertes en la función disciplinaria y así la ejerceremos cuando a ello haya lugar frente a funcionarios de elección popular. El modelo de buena gobernanza tiene un principal eje transversal al que yo le he dedicado mucho tiempo y se lo he dedicado por mi condición de ser la primera mujer procuradora general de la nación en este país desde la época republicana y eso me lleva a la obligación y a la responsabilidad de defender los temas que tienen que ver con enfoque diferencial y enfoque de género desde el 2021 el enfoque del ente de control ha sido generar resultados constantes de cara a la ciudadanía y de cara a la institucionalidad. Hemos defendido la idea de que debemos construir desde la equidad y la diferencia y eso se ha visto reflejado en una procuraduría más cercana a las necesidades de la población defensora de los grupos poblacionales más vulnerables y por supuesto aliada de causas a la vanguardia de las demandas sociales contemporáneas pero siempre, siempre ceñidas en el estado de derecho. Quiero agradecerle, esta no es una labor de la señora procuradora, es la labor de un equipo completo y por eso quiero agradecer a todos los funcionarios y las funcionarias y los empleados profesionales todos de la Procuraduría General de la Nación por estos resultados que podemos entregar con mucha satisfacción sobre la vigencia del año 2022. No hay duda, como lo dije también en mi presentación que con la dedicación, con el profesionalismo, con la entrega de todos nuestros funcionarios es la única manera como podríamos mostrar nuestro trabajo un trabajo que podemos mostrar con orgullo es una labor de la entidad que se realizó siempre escuchando a la ciudadanía siempre en los territorios, siempre siendo garantes de sus derechos pero todos los colombianos, quiero decirlo, pueden estar seguros que estamos asumiendo con rigurosidad, con disciplina, con entrega y con profesionalismo la misión que nos entregó la Constitución de ser los controladores, así no le guste a los que son controlados de la función pública en nuestro país, con autonomía, gracias a Dios y con total independencia